Abraham, con otro nuevo formato, después de ser el asistente, nuevo manager del conjunto de los gigantes del Cibao, por primera vez. ¿Te ha ido, se puede decir, bien? Porque el conjunto está en competición, el equipo de los gigantes. Bueno, tenemos un primero siempre agradecido a Dios estar aquí en este espacio. Tenemos un buen conjunto, los muchachos están unidos, están jugando fuerte, están saliendo al terreno de juego, y dan su mejor esfuerzo, eso es lo más que podemos pedir, estamos en competencia, en béisbol hay nada escrito. Podemos decir que tiene que hacer esta o aquella combinación, simplemente el destino de los gigantes está en la mano de los gigantes, en la mano de nadie más. Parte de esta semana, como dices, el destino está en la mano de ustedes. ¿Qué tipo de cosas tú le dices a los muchachos para motivarlos? Porque están apenas dos o tres juegos de la cuarta posición. Bueno, que sigan trabajando fuerte, que ejecutemos las pequeñas cosas, que no nos desanimemos, que sigamos adelante, hay que motivarlos a los muchachos para que den lo mejor de ellos, y este grupo es un buen grupo de muchachos, trabajan fuerte, están el 100% en cada juego, y eso es lo que podemos pedir. ¿Te sorprendió el despido de Ángel? Hay cosas que sorprenden a uno en la vida, pero en este juego todos hemos estado en situaciones en que no han dejado ir, que no han contratado, que no han dejado ir, es una situación incómoda, y salen del control de uno, y uno como profesional tiene que mantenerse como tal y seguir adelante. Estás con Cansa, a nivel de ya de, con relación a las ligas menores, ya tú tienes entonces esa experiencia de aquí en los cuantos partidos. ¿Buscará en un futuro ser manager? ¿Le ha gustado la experiencia? Es una nueva experiencia, es una nueva experiencia, de buscarla vamos a ver, yo creo que uno solamente puede prepararse y dejar que el futuro, que el futuro llegue en el tiempo que tiene que llegar, claro, prepararnos, prepararme siempre para, para en cualquier área, cualquier área del juego que sea, no necesariamente como manager, cualquier área que sea que ellos nos den la oportunidad de poder aportar un poquito de este juego, estamos dispuestos.